¿Qué? 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 ¡Eso es otro puto! ¡No lo sabía más! ¡Corre, Nacar! ¡Corre, Nacar! Bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog. Y hoy, 100%, es el día después de tantísimos likes y de tantísimas suscripciones, de tantísimos comentarios pidiendo que abramos la caseta del calvo. Hoy, 100%, se va a abrir. No, 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 no. Pero que eso es una locura, la caseta del calvo no nos la va a dejar abrir. Y por eso he ideado una pequeña distracción. Por lo cual, fijaros lo que tenemos. Un pollo súper, pero que súper bueno. Unas patatas y encima una buena barra de pan. Bastante, pero que bastante bueno. Pero que harta, que el calvo no come pollo. El calvo come serpientes y ratones. Ya sé que el calvo come serpientes y ratones, pero en serio, el calvo va a decir que no a esta maldita locura. Y a esta otra maldita locura. Si es que fijaros, hasta Max ha olido al pollo y quiere venir a comerlo. Precioso, si al calvo le sobra pollo, pues te damos también a ti. Por lo cual, hoy, 100%, entraremos a la caseta del calvo. Vale, chicos, tenemos ahora mismo el pollo justamente por aquí. Obviamente, no se lo vamos a enseñar desde el principio, porque es que si no, nos va a matar directamente. Esto por aquí, perfecto. Vamos a picarle. ¡Calvo! Hola, calvo. ¿Qué? ¿Qué estás oliendo? Huele a cosa por aquí, eh. ¿Cómo que huele a cosa, tío? ¿Cómo que huele a cosa, calvo? Calvo, calvo. ¡Al, calvo! ¡Le has dado la nariz! ¡No, calvo! No, calvo, tiene cabreado, eh. Uy, 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 uy. ¿Qué tal, calvo? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! ¡Uff! Huele por aquí algo raro, ¿no? Sí, huele a calvo. De verdad. Toda la gente está esperando solamente una única cosa, y es que entremos a tu caseta, calvo. Y es que entremos a tu caseta. ¿Cuándo nos vas a dejar entrar a tu caseta? Ha entrado gente realmente, pero vosotros no vais a entrar, porque hay cosas que no podéis ver, porque vivís conmigo y a lo mejor me echáis de aquí y no quiero. Bueno, ya te digo, calvo, que yo y Nacar hoy vamos a entrar a tu caseta, ¿vale? Sí, sí, vamos a entrar. Vamos a entrar a tu caseta, calvo. Os estáis poniendo... Vamos a entrar a tu caseta. Vamos a entrar a tu caseta, calvo, 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 calvo. ¿Cómo que vais a entrar? ¿Qué os creéis? Vais, chulos, voy a sacar una cosa que no queréis que saque, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Voy a sacar una cosa que no queréis que saque, puede ser muy peligrosa, ¿eh? A ver, ¿qué cosa, calvo? Dila, va, dila, a ver si es tan peligrosa. ¿Se está poniendo así de chulos? A ver, di qué cosa, va. Vais a flipar cuando venga. A ver. ¿Cómo que a ver? Sal de aquí. Vale, Nacar, 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 apártete, 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 calvo. Vale, escúchame la calvo. Calvo, no sé lo que tiene la caseta. Parece que tú estás loco, ese hombre ha subido la planta de arriba. Vale, sí. Lo que sabemos es que la caseta tiene dos plantas. Claro, tiene dos plantas y es como que... Calvo, ¿qué estás haciendo? Pensaba que ya os había hicido. ¿Cómo que quieres? Es sacar una cosa rara, peligrosa. Pero bueno, Nacar, como hoy 100% tenemos que entrar a la caseta, vamos a regalarle ya la comida. A ver si se tranquiliza un poco porque nos está amenazando. Sí, sí, sí. Nos quiere matar, nos quiere pegar. A ver qué tiene dentro, tío. Pues la verdad es que no tengo ni idea de ponerlo en los comentarios. ¡Calvo! Calvo, que no nos hemos ido. ¿Puede salir un segundo? ¡Calvo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Calvo! Hombre, me vas a tirar la puerta. Hola, Calvo. ¡Oh, una barra de pan! Hemos venido a dar pan y lo siento por pegarte a la cabeza. ¿Te ha molestado? No, está bien la sensación de que te peguen con un pan recién hecho. Sí, vale, pues para calmar las cosas no sabemos lo que tienes realmente dentro de la caseta y nos ha dado la sensación de como que nos has amenazado un poco, ¿no? Sí, Calvo, la verdad es que es un poco agresivo últimamente. Pues, Calvo, además para calmar nuestra guerra que has empezado tú amenazándonos con que tienes algo peligroso dentro de la caseta y tal y que hoy lo ibas a sacar, te hemos venido a ofrecer un pollo a las y unas buenas patatas, ¿vale? Puedes abrirlo, ¿sabes? Unas patatitas, un buen pollo, mirad. ¡Pollo a las! ¿Sí? ¿Te gusta? Entonces nos calmamos por hoy, ¿no, Calvo? Sí, estoy calmado. Hoy, 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 hoy te hemos ganado, ¿no? Hoy te hemos hecho el día, hoy bien, ¿vale? Entonces, te puedes llevar esto a la caseta, ¿vale? A la Calvo House y ya está, ¿vale? ¿Me dejáis? Y hacemos paz, ¿no? Paz, paz, sí. Vale, me gusta. No saco eso de momento. Me gusta, me gusta. Pero déjanos ver la caseta, ¿no? No, da igual, Nacar, da igual, da, 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 da igual. Ah, sí, sí. Bueno, Calvo, que vaya bien, nos vamos, que tenemos cosas que hacer. Adiós. Adiós. Venga, Calvo, que vaya bien. Y por fin tenemos los malditos libros justamente en casa y diréis, ¿harta qué es esto? ¿Qué son estos paquetes? Y resulta que los libros para los influencers vienen con un packaging especial. Es decir, no solamente viene el libro, sino que viene en una pedazo de caja y un montrazo de sorpresas que vais a flipar y la gente va a reaccionar. Hay uno para Nacar, para Guillem, para Jan y el último es para Ari. Pero también le vamos a regalar uno al Calvo, por lo cual vamos a regalarle el primero a Nacar a ver cómo reacciona el primer packaging abierto de absolutamente todo el mundo. Y ya sabéis que ayer salió oficialmente mi libro en absolutamente todas las librerías, así que podéis ir corriendo a conseguirlo. En cualquier librería, de cualquier barrio, está el maldito libro de Arta en el Apocalipsis Máximo. ¡Atención, atención! ¡Llegamos la maldita hora del perreo! Si tú lo que quieres, atención, mira cómo el ángel lo mueve con la intención. Deja el éxito de una cosa en el corazón, mira, naga, chicharrón, chicharrón. Mira lo que tú quieres, atención, date, ponte a bailar. Eh, 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 Nacarista, eh, 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 Nacarista, tenemos un grave problema y es que si tú lo que quieres, atención... Es broma, Nacar, a ver. No, ¿por qué tanta alegría? Porque, básicamente, ¿qué día es hoy? Veinte. Hoy es día veinte. ¿Y qué pasó ayer? ¿Día diecinueve? Recapitulita. ¿Qué es lo que la gente puede conseguir? ¿Dónde lo puede conseguir? Ah, mi libro. No, la verdad es que tu libro no. Pero sí que podéis conseguir mi libro. Ah, tu libro, sí, claro. De Plutón. El caso, Nacar, es que tú todavía no tienes el libro, ni el packaging del libro en sí. Por lo cual, cierra los malditos ojos. Siéntate aquí como si fueras un abuelo. Cuidado, cuidado, cuidado la pierna, abuelo. Cuidado la pierna, cuidado la pierna. ¿Estás bien, abuelo? Bueno. Nacar, puedes abrirlo. Puedes abrir los ojos. A ver lo que es. Vale, un paquete. Es un paquete bastante paquetoso. ¡Dios! ¡Qué guapo! Mirad, hay una pegatillita, incluso. Mmm, buena libro. Detrás de esta pegatina, Nacar, no te voy a decir absolutamente nada, pero fijaros en lo que pone. Javier Vanela Torres, que es tu nombre. No sé por qué no te han puesto, Nacar, cuando absolutamente a todos le han puesto su nombre de YouTube y todo eso. Por lo cual, este es el packaging oficial del libro. Es una semejante locura aquí con la pegatina. Y Nacar, vas a ser la primera persona en tener este packaging y en abrirlos. Para que te dejes cuenta de lo importante que es esto. No cualquiera tiene esto. Una caja dentro de otra caja, me gusta. Eso siempre tiene que venir en los paquetes. Fijaros qué auténtica locura es esta caja, ¿vale? Que es justamente del terremoto del libro y tal, o sea, con los colores del canal. Y esto es una buena caja, ¿eh? Esto no es caja mala, ¿eh? Sí, es buena caja, ¿eh? Buena calidad. De hecho, todo es buena calidad. Buena caja de calidad. A ver, vamos a abrirlo. ¡Qué guapo, tío! A ver, primero tenemos por aquí una linterna que pone harta. ¿Alguna vez habéis visto una maldita linterna con algún nombre en un youtuber? No, ¿verdad? Pues yo sí que tengo unas linternas personalizadas. No, no tiene pilas. Hay que poner una pila. A ver, ¿qué más? Después tenemos unos bichos. Unos bichos, que estos se los podríamos regalar al calvo para su caseta. Sí, fijaros, unos bichos y son de buena calidad. O sea, no son malos, ¿eh? Pero bueno, da igual, Nacar, porque lo importante es lo que viene a ser dentro del libro. Tenemos aquí la joya de la corona. Por fin tengo mi libro. A ver, ojo, viene envuelto bien en rojo. A ver, abrimos por aquí. Pim, pam. No puede ser. Y tenemos por fin el libro, el libro. Sí, señor. Por fin ha salido, tío. O sea, tanto, tanto tiempo después. Y Nacar, tienes una dedicatoria en la segunda página que me gustaría que la enseñe. Te enseñas primero a la gente y después la leyeses. A ver. Vale, aquí está la dedicatoria. No sé qué pone. Lo estáis viendo vosotros antes que yo. Así que es entreos afortunados. Porque es de verdad. Acabo de abrir el libro y ni lo he mirado, ¿eh? Todo sin cortes. Dale. Tres, dos, uno, el dedo. A ver qué pone. Para Nacar. Espero que sigas muchísimo tiempo a mi lado, ya que te has convertido en la persona con la que paso más tiempo. Más que con cualquiera. Te quiero mucho. Harta, viva al máximo. ¡Aaaah! Está muy guapo, tío. Muchas gracias. Así que... Más ilusión, más ilusión. Me alegro mucho que hayas sacado tu libro, tío. A ver. Ojalá saques muchísimos más libros y que este sea un éxito de ventas. Que bueno, ya lo está siendo. Lo podéis comprar por aquí en la descripción. Tendréis el link y todas esas cosas. Así que... ¡Wow! Muchas gracias, tío. Y por fin estamos por la noche. Así que Nacar, vamos a rogarle al Calvo que nos abra la caseta. Porque es que nos hemos portado súper bien hoy con él. O sea, ¿qué es lo que más quiere ser? Pero que no quiere abrir la caseta ni la va a abrir. Ya sé que no la va a abrir. Pero hazme caso que yo rogándole. Por favor, Calvo, por favor. Porque me voy a poner a llorar abrándonos la caseta y lo conseguiré. ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Qué? ¡Calvo! ¿Qué? ¿Puedes abrir la caseta? No. ¿Por qué no? Porque ya te lo he dicho. Nadie va a entrar a la caseta. Pero que yo no te estoy pidiendo entrar a la caseta. Yo te estoy diciendo que si puedes salir de la caseta. A ver, Calvo. ¿Podemos hablar por aquí? Sí, habla, habla. A ver, que tenemos una petición para ti. Pero claro, si estás dentro no me gustaría a mí sinceramente... Me voy a dar a ti, ¿eh? Me voy a dar. Cuidado, 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 cuidado. Me voy a dar, ¿eh? Vale, Calvo, Calvo, tranquilízate, porfa. Vale, tranquilo, pues que no me toque la ventana. Vale. No me toquéis absolutamente nada, Macar. Y así queréis entrar a la caseta, no os voy a dejar nunca este paso. Vale, y lo sabemos. Macar, está te quieto porque me estás jodiendo el plan. Mira, escúchame. Queremos que salgas para hablar tranquilamente. Nosotros venimos en son de paz. Por lo cual, si puedes salir tranquilamente y abrirnos la puerta de tu casa... Vale, va. Vale, Macar, Macar, apártate, 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 dame caso. A ver si se va a poner... Vale, hola, Calvo. ¿Qué me traes siempre a este tontito? Es que no lo soporto últimamente, ¿eh? Se está portando muy mal conmigo. Pero ¿cómo que yo mal? Si te portas tú mal conmigo, Calvo. No me dejan entrar a tu caseta. Me robas comida. Duermes en mi cama cuando estoy de vacaciones. Encima te vayas a nuestra piscina. Y encima, ¿qué quieres? ¿Que me porte bien o qué? Yo me porto bien con él. Yo no sé qué está diciendo. Sí, vale, chicos. Y encima robas a Marilyn. Chicos, chicos, ya está. No, yo juego con Marilyn. Aquí, ahora mismo, estamos para hablar. Para negociar las cosas. No estamos para pelear y discutir. ¿Vale, chicos? Por favor. Te cuento la situación. Hay un montonazo de gente comentando diciendo de la caseta del Calvo, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Tienen dos plantas. Que eso sí que lo sabemos, que tiene más de dos plantas, ¿cierto? Sí, mira, fíjate que aquí tiene la planta de arriba y la planta de abajo. Sí, vale. Y incluso hay gente que está diciendo que tiene como un túnel hacia debajo para una cueva de no sé qué. La gente nunca va a adivinar lo que hay dentro. Porque hasta que no lo vean, no van a saber lo que hay. Vale, entonces, vale, perfecto. A ese punto hemos llegado, ¿sí, Calvo? Correcto. Ese punto de la negociación nos gusta. Chocarle la mano también a Nacar, que la verdad es que os veo bastante nerviosos. Calvo, te venimos aquí, ya que nos hemos portado súper, pero que súper bien contigo hoy. Pues que por favor, por favor, por favor, no solamente te lo estoy pidiendo yo, sino que más de dos millones de personas, que nos dejes entrar a la caseta. No. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Por favor, ¿qué es lo que necesitas tú para que nosotros entremos a la caseta? Un unicornio. ¿Cómo que un unicornio? ¿De dónde sacamos nosotros un unicornio? Si quieres te traigo también un dragón, ¿no? De mascota. O un dragón. Pero ¿cómo que un dragón? A ver, Calvo. Si pides cosas, pídenos cosas que podamos realizar. Nosotros te hemos dicho que te vayas a la comuna de nuestra casa y dejes esta, claro, esta caseta guarra, ¿sabes? Sí. ¿Cómo que guarra? Muy, muy guarra. Así, a este paso, no vais a entrar nunca, porque me estáis diciendo cosas muy feas. Bueno, chicos, que yo estoy cansado, me quiero ir a dormir, me están esperando... Pero si tú por la noche no duermes, Calvo, tú por la noche te cuelas en la casa, que te he visto más de una vez, ¿eh? Lo que tú digas. El día que te pillen... Que te calles. Vamos a hablar. Que te calles. Vamos a hablar. Buena, buena. Buena. Bueno, Calvo, adiós, muy buenas. Adiós, Calvo. Vale, ¿qué te parece si dejamos la cámara grabando todo el rato aquí? Vamos al ordenador de arriba y en cuanto el Calvo se vaya a la caseta, porque 100% se tiene que salir de la caseta en algún momento de la noche. Cogemos. ¿Qué estáis planeando? Eh, absolutamente nada, ¿vale, Calvo? Vale, vale. ¿Me parece bien el plan? Sí, me parece perfecto. Pues vamos a dejar la cámara justamente por aquí y nosotros nos vamos como si no hubiera pasado nada. Nos vamos a ir a mi habitación y justamente cuando salte el aviso de que el Calvo acaba de salir, porque salta un aviso cuando ve el movimiento y rápidamente nos coloremos en la caseta del Calvo para ver lo que hay, así que vámonos. Bueno, Calvo, buenas noches, ¿vale? Buenas noches. Adiós, Calvo. Adiós. Adiós. Saludos. Vámonos, va. Vale, pues ya estamos ahora mismo aquí mirando la cámara a ver lo que hace el Calvo. De momento parece como que no hay absolutamente ningún tipo de movimiento por aquí y por dentro. Y fijaros lo que está haciendo, Calvo, ¿qué haces? Dios, está guapísimo, tío. Estoy leyendo tu libro, voy por el episodio 4 y mira, mira, puedo hacer un poco de spoiler. A ver, dale, dale, a ver. Mira, mira, esto qué guapo las imágenes, tío, son guapísimas. Pero bueno, Calvo, sigamos a ver lo que hace el Calvo. Pues nada, simplemente hay que esperar y ver lo que pasa. Mira, 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 está justamente el Calvo saliendo. Muy bien. Se acaba de meter detrás de la maldita caseta, o sea, justamente por ahí. ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón es? La verdad es que no tengo ni maldita mente idea, pero mira, es que está totalmente vacía ahora mismo la imagen, en plan, se ha metido detrás de la caseta y no ha salido. Sería el momento perfecto para entrar a la caseta. ¿Hay una puerta detrás de la caseta? Existe la posibilidad de que hay una puerta detrás de la caseta, pero... La verdad es que no tengo ni idea, vamos a comprobarlo. Uy, yo tengo un modo de miedo de tirar, pero es lo que hay. Hola, Max. Hola, Max, que dices, precioso, ¿qué haces aquí? Precioso. Es que, claro, a lo mejor ha visto a Max al Calvo salir o hacer algo raro, ¿no? A lo mejor se ha asustado, ¿eh? Naquad, ¿y para qué le llevas el libro? Hombre, por si acaso viene alguien, le doy con el libro. ¿Qué es cierto? Bueno, está pa' dos. Max, ¿vas a pasar con nosotros? Empieza a ladrar. Vale, la caseta está cerrada. Yo te diría de no abrir la caseta ahora mismo, porque como abramos la caseta y hayan 17 calvos ahí dentro, sinceramente no me dio ningún tipo de gracia. Calvos y no calvos, lo que puede haber ahí dentro... Sí, o sea, a lo mejor el calvo. Se ha metido para allá para ver lo que hacemos, ha visto la cámara, y ahora entra y es como que utiliza su cosa prohibida que ha dicho que no podemos ver. Porque es que por la mañana nos estaba diciendo que hay como un no sé qué, no sé cuánto peligroso. Sí, eso puede ser peligroso, peligroso. Así que vamos a ver. ¿Calvo? 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 De hecho, la puerta está cerrada, ¿eh? ¿Calvo? O sea, no se puede abrir la caseta. La única manera sería de entrar por la ventana, que también está cerrada. ¿Calvo? La ventana de arriba también está cerrada. Está cerrado todo, tío. Vale, creo que simplemente el calvo no está. O sea, por aquí ha puesto un pañuelo para que no se vea... ¡Hala, la que cabrón! Pues a ver, Naka, te diría de pasar tú primero, porque yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que... No, tengo miedo. No, pasa tú, pasa tú. Pasamos los dos, ¿eh? Tres, dos, uno, ya. ¿What? ¿Pero de dónde ha ido el calvo? ¿Qué se ha metido? Por aquí, ¿sabes? En plan, hay un montón de plantas. Y hasta llegar al muro, vamos, hay un montonazo, pero que un montonazo, un montonazo, ¿sabes? A ver, a lo mejor aquí hay detrás de la caseta algo, a ver. Vamos, 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 a ver. No sé que nada. Joder. Vamos a ver por la otra parte. Tío, y si hay un portal. A ver, ¿cómo va a haber un portal, Naka? A ver, por aquí... Así que por aquí, várgame lo que hay. Várgame lo que hay. Mira, mira, hay como una tabla saliendo. Hay como... Ah, mira, hay dos tablas saliendo. Pero esto, vamos, esto es seguramente por el deterioro de la caseta. Buah, la caseta se le va a caer abajo al calvo. Uy, buah. Vamos a volver a mirar por la otra parte. A ver si hay algo. ¿Esto qué es? ¿Una madera? No, no, esto no. Me refiero a esto, Naka. Mira esto. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Pero ten cuidado, a ver si va a ser algo del calvo. Porque tiene como una cosa roja. Puede ser algo chungo del calvo. Ha dicho que tenía algo secreto esta mañana y con eso... ¿Qué es esto, bro? Deja eso, no toques cosas del calvo. A ver, Naka. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo creer. Mirad, fijaros. Caution hot. No me jodas que esto es un puto lanzallamas. ¡Es un puto lanzallamas! ¿What? Bro, 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 bro. Mirad esto. Es un maldito lanzallamas, Naka. A ver, cógelo. ¿Cómo pisa? ¿Pero esto cómo va, tío? A ver, no sé cómo va, pero fijaros. Tiene dos tubos que esto supongo que será... Sí, sí, efectivamente. Esto es gas. O sea, esto es gas. No, no, bro, pues yo lo dejo. Déjame. No, bro, bro, bro. Que pone que es peligroso. Arta, no hay que tocar las cosas que no son nuestras. No está encendida, Naka. Lo dejamos aquí como si nada. Déjala, déjala, déjala. Espérate. Estás tú que no voy a probar esto yo ahora. No, yo no lo voy a probar. Yo no quiero saber nada. Y menos sabiendo que viene de algo del calvo seguro porque está al lado de la caseta. No. Escúchame, tranquilízate porque el calvo no está. Si estuviera, ya no se hubiera respondido, ¿sabes? Mira. ¿Ves? Es que no hay absolutamente nadie. Así que ahora mismo vamos a probar esto. Vale, vale, me parece bien. A ver, esto es un lanzallamas. O sea, es que parece una locura porque yo he tenido bazocas en mis manos, acas, francotiradores, un montón de cosas, pero la verdad es que un lanzallamas nunca he tenido en la mano. Obviamente sé cómo van porque me lo han explicado, pero la verdad es que jamás en la vida he tenido un maldito lanzallamas. Mirad, esto supongo que serán dos bombonas de gas, efectivamente, una y dos. Efectivamente, sí, es que es 100% un lanzallamas. 100% no son lanzallamas. Tiene estas dos cosas que son como, fijaros, de caucho, que esto básicamente por si el fuego se tira por aquí, porque claro, esto es gas, esto explota si lo toca el fuego. Por lo cual, si no le ponemos esto, vamos a explotar. Entonces, vamos a ponérselo con muchísimo, pero con muchísimo cuidado, ¿vale? El segundo también, perfecto. Y esto supongo que, fijaros, esto es lo del fuego. Aquí tiene tres botones, así que supongo que si está encendida, tendría que estar el botón verde encendido. Perfecto. Mirad, mirad, sí, 100%. Mirad, aquí tiene un botón, ¿vale? Tiene un botón. Y aquí tiene otro botón. Así que supongo que es pulsando este botón y este botón. ¿Lo pulsan a quedar? No, vale. Tres, dos, uno, suscribiros absolutamente todos. Si ahora mismo pulso en los dos botones rojos, esto se va a prender. Por lo cual, Calvo, si estás viendo esto con tu nuevo iPhone 13 que te regalé yo, pues te vas a joder. Tres, dos, uno, suscribiros acá, dale un pedazo de like y... No, 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 fíjalos. No, 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 estoy pulsando los dos botones y no. Necesitamos 100% la llave, tío. ¿Qué haces aquí con la Calvo? ¿Eh? Me mola. ¿De dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde has aparecido, Calvo? No, hijo. Calvo, escúchame, ¿de dónde has aparecido? Soy un mago. Escúchame, ¿qué estabais haciendo aquí? No sé nada, pues estoy en mi casa, pues paseando. Sí, estábamos paseando aquí tranquilamente, que estábamos con Max y ya está. Yo he ido a buscar un juguete. ¿Y dónde has maldita mente salido? Si aquí no hay ningún tipo de puerta. Bueno, cosas de Calvo. ¿Cosas de Calvo? De muy Calvo. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una cosa que... ¿Quieres verla? Vale, ¿qué hay? Enseñadla, Calvo. Acércate. A ver. Estaba justamente por aquí. ¿Qué había ahí, Calvo? Una cosa que he traído. ¿Qué cosa has traído? ¿Un juguete? ¿Dónde está? ¿Cómo que...? ¿Qué juguete, Calvo? Si yo no me he acercado ahí. Sí, era una cosa muy especial. ¿Cómo que muy especial? Yo no he hecho nada. A ver, chicos, estabais aquí y os he visto. Así que tenéis que tenerla vosotros porque si no... Venga, Calvo. Calvo, nosotros no hemos tocado absolutamente nada. Como la encuentre, me voy a enfadar, ¿eh? Seguro que está por aquí. La voy a buscar. No hemos hecho absolutamente nada, Calvo. ¿Qué has escondido? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, Calvo. ¿Qué es aquí, no? Hostias, hostias. No habéis visto mi cosa nueva, ¿no? Hostias, ¿qué es eso? Os faltaba una cosa. Quería que yo... Calvo, 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 eso es un piquísimo. ¿Es un piquísimo lanzallamas, Calvo? Calvo, ¿qué es eso? ¿Es un lanzallamas? ¿Un qué? Eso es un lanzallamas, Calvo. ¿Qué? 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 ¡Cállate aquí! ¡Esos son pu** lanzallamas! ¡Corre, Nacar! ¡Corre, Nacar! ¡Corre, Nacar! ¡Esos son pu** lanzallamas! ¡Vorta! ¡Vorta, corre, corre, corre! ¡Esos son pu** lanzallamas! ¡Estamos a mentirloco! ¡Estamos a mentirloco! ¡Volos! ¡Chico, eres Calvo! ¿Por qué tienes un pu** lanzallamas? No, 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 no. ¿Qué va a pasar si os pasáis conmigo? Calvo, perdónanos, por favor. A ver, venganza. Calvo, perdón. Calvo, perdón. ¡Perdonas, en serio, perdónanos, Calvo! ¡Os voy a quemar la casa! No, no. ¿Pero cómo que quemar la casa, tío? Vais a flipar. Voy a hacer algo. Este pavo está loquísimo. Vale, Nacar, yo te diría... No podemos traer un pavo así en casa. Pero tiene un pu**... ¿Dónde has visto tu lanzallamas? En tu vida. ¡Buenas noches, chicos! Vale, Nacar, yo te diría simplemente coger y irnos de aquí. Pero yo... Yo real que hoy no duermo en casa, ¿eh? Yo me voy, yo me voy. Yo con ese pavo no pienso dormir aquí. Vamos a una persona que... Uno, está loco. Dos, está súper enfadado con nosotros. Tres, ha dicho que nos va a quemar la casa. Y cuatro, ¿de dónde coño han sacado un lanzallamas? No tengo ni idea. Y cinco, tiene una pu** puerta mágica entre plantas que dice que solamente los calvos pueden entrar a ella. Vale, escúchame. Yo te diría de coger ahora mismo meternos en la casa. Literalmente vamos a dejar el vlog por aquí porque el calvo tiene un jodido lanzallamas. Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Porque ha sido impresionante. Yo he sido harta, así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Y vive al máximo.